se da una balacera, pero no en la vida real, no en la esquina de tu casa, sino en Twitter, entre Roberto Salcedo Padre y la senadora del distrito Faride Raful. Muchos de ustedes ya han visto un tuit viejo que muchos hicieron pasar o se creyeron actual, que era uno en donde Faride Raful criticaba el drenaje a raíz de aguaceros en aquel entonces, pero que venían en contexto con lo que ocurrió este fin de semana, en particular el viernes, en donde República Dominicana vivió su diluvio no universal, pero sí muy particular. Entonces, Roberto Salcedo Padre, no me queda claro si él tenía presente que ese tuit era viejo, agarró, lo citó y encima de la cita de Faride Raful, colocó una frase que dice, sería bueno que la senadora aspirara a la alcaldía y por ahí se fue. Se dio un dime y direte entre ambos en donde, como es costumbre, siempre tiene que involucrarse otra figura. Y en este caso le tocó el turno al diputado Elías Baez, quien exhortó a la militancia del PRM a no dejar sola a Faride Raful. Y aquí es donde yo comienzo con la reflexión. Es evidente que Elías Baez está haciendo alusión a un malestar tangible, un malestar que no se puede negar y con el cual Roberto Ángel Salcedo tendrá que lidiar y no sobre la base de tratar a los compañeros de las bases del PRM con aquello del distante usted. Pero es cierto que esas bases e incluso a nivel medio no están satisfechos con el ascenso de Roberto Ángel Salcedo. Entonces Elías Baez de manera inteligente o más bien oportunista e inteligente dice a las bases no dejemos solos a Faride Raful. Entendiendo él que Faride es una expresión más genuina del sentimiento PRMista por la milla que Roberto Ángel Salcedo. Entonces luego se refiere a a Roberto padre y éste le responde hablando de una falta de respeto presumiblemente de Faride que siendo honesto con ustedes no me queda claro donde ella le faltó el respeto. Bueno quizás cuando dijo para colmo hasta en serio le sale un chiste al comediante. Imagino que eso fue lo que don Roberto tomó como una falta de respeto. Pero amén. Voy ahora al juego de poder. Señores Roberto Salcedo padre cayó una trampa porque no sería descabellado pensar que Robertico su hijo le está allanando el camino para que él entre al PRM y quizás por eso estamos viendo de hace un mes hacia acá participaciones en redes de Roberto Salcedo padre. Repito no es descabellado pensar que Robertico le está allanando el camino para entrar al PRM pero lo que él no debió hacer con toda seguridad independientemente de eso fue digamos entrarle directamente a Faride sobre todo y para colmo cuando se trataba de un tuit viejo que con toda seguridad lo sacaron digamos o lo volvieron a la luz con la intención estricta de perjudicar a Faride como diciéndole habla ahora habla ahora tú dijiste esto en el 2012 mira lo que acaba de pasar en el 2022 a dos años de tu gobierno habla ahora entonces un ataque que era contra Faride por lo visto don Roberto Salcedo padre no se la llevó y arremetió contra ella pero entonces en el proceso terminó expuesto y dónde termina expuesto bueno en el momento que le sacan en cara lo de su hijo en el momento que le sacan en cara el ascenso digamos rápido audaz de Roberto Ángel Salcedo a uno de los máximos organismos del PRM porque ahora entonces eso crea un ruido crea un ruido sí y cualquier plan en caso de que él tuviese de cara al PRM está obligado a ponerse en stop está obligado a ponerse en hold porque yo quiero que ustedes me analicen cuál es la necesidad de montarse en un tuit que fue posteado o reposteado para hacerle daño a Faride Raful él lo tomó por lo visto como que si como que si ella digo yo no como que si ya está hablando del renaje como tal y quizás quizás don roberto lo vio como una oportunidad para incluso defender al gobierno mismo porque o sea no fuera de ahí señores no tiene lógica lo que hizo roberto padre es evidente que él no vio la fecha original del tweet si hubiese visto la fecha original se hubiese percatado de que eso era un asunto para atacar a Faride Raful pero ahora digamos que resultado de esa confusión resultado de actuar rápido digamos rápido sin detenerse a verificar ciertos detalles quien termina expuesto es el roberto salcedo porque ahora entonces vean lo que está pasando ahora esa militancia del PRM puede inferir que existe un plan para que roberto salcedo padre termine en el PRM pero y si ellos no aceptan del todo al hijo van a aceptar para colmo al padre es por eso que digo que literalmente hablando digamos que roberto salcedo cayó en una trampa pero no en cualquier trampa sino en una que él mismo se fabricó porque a partir de ahora las bases del PRM estarán muy atentas a roberto salcedo el padre del robert de robertico aquel que ellos entienden que se le dio más de lo que lo que le correspondía en el partido revolucionario moderno a todas luces don roberto salcedo que asumo que habrá aprendido mucho de política en ese ejercicio de 14 años siendo alcalde del distrito de buenas a primeras comete una pifia propia de un novato en política algo que no se corresponde con un perfil de su nivel si estás en eeuu y tienes pensado venir para el país estas navidades llámate o escribe ahora mismo a viaja tools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de donde tú tienes que estar donde pasar un fin de semana con tu familia una playa un hotel una villa en fin o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos llama o escribe a viaja tools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por impolíticamente correcto tendrán una buena noticia para ti lo de don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en lo de don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10 25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en puerto plata atención gente de puerto plata la agencia 01 31 04 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en puerto plata está el ganador de los 25 millones de lote 2 farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás farmacia medicare gbc eres dominicano puedes contar con él hay un factor que hemos pasado por alto en esta saga de desaparecidos en nuestro país es natural que nos enfoquemos en las personas que están desaparecidas es natural que nos enfoquemos y escuchemos a los familiares que han pasado por este trago amargo como es el caso de yocasta días que estuvo acá en las instalaciones de resorte media compartiendo con nosotros su experiencia ella tiene un hijo que está desaparecido desde el 16 de mayo de este año 2022 que la última vez que se le vio fue el domingo justo antes de ese lunes fatídico en el cual ella amaneció según nos cuenta con la sorpresa de que su hijo no estaba en la habitación que le pertenecía y cuando van a revisar unas cámaras se encuentran con que el joven estaba a las 3 de la madrugada saliendo de su casa no se sabe hacia dónde dejó el celular y se fue caminando no hay reportes de que nadie lo haya lo haya pasado a recoger a ella le llamó muchas personas reportando haber visto a alexander sang en san carlos o en otros lugares no pero cuál es el detalle que estamos pasando por alto y en el cual de repente las autoridades o más bien el gobierno tiene que hacer algo de inmediato bueno el hecho señores de que la unidad de desaparecidos de la policía nacional cuenta solamente con 10 personas 10 personas que si ocurre un hecho en digamos en vaní tienen que coger para allá pero si a los 10 días ocurre otro hecho y no le han dado respuesta al hecho inicial pues tienen que tumbarlo porque tienen entonces que enfocarse en el otro caso no dan abasto y en múltiples ocasiones ya tenemos información de esto son los familiares los que han tenido que socorrer al estado de qué manera bueno tenemos el reporte de que las cámaras de seguridad del 9 11 no están funcionando a plenitud y cuando van a hacer un mapeo cuando van a rastrear tienen que valerse de las cámaras privadas cámaras de negocios cámaras de colmado cámaras de banca para tratar de hacer una hoja de ruta y tener así digamos un mapa mental que los ayuda a construir hipótesis entonces no tenemos un departamento de desaparecidos o investigación sobre tal fuerte apenas 10 personas que manejan los casos de manera lineal y de manera a nivel de digamos de progresión no bueno este caso pero si te lo dejo cojo aquel y así porque 10 personas no dan yo no sé si 20 es el número mágico no sé si son 25 de repente se me ocurre que cada provincia tenga o como se dice cada provincia cabecera tenga su propio departamento de desaparecidos dentro de la policía nacional que le toca dirigir tal o cual digamos provincia se me ocurre eso yo no sé si sea posible lo que yo sí sé con toda seguridad es que 10 personas para todo el país eso es una locura 10 personas para todo el país eso es sencillamente sentenciándonos a que nunca vamos a tener un resultado positivo pero más aún 10 personas en el departamento de desaparecidos de la policía nacional incentiva el crimen incentiva el delito porque quien tenga en mente un hecho x al margen de la ley que tenga que ver con con reprimir la libertad de una persona de llevárselo en fin y actuar en contra de la voluntad de la misma cuando sepa eso que ya fue noticia pública pero cuando adquiere conciencia de eso de que son solamente 10 personas las que se encargan por velar o por investigar y descubrir esa realidad ese dato es señores una invitación a delinquir ese dato es una certeza de una probabilidad de impunidad por encima del 90 por ciento esa es una razón más por la cual es inadmisible que en república dominicana el organismo de la policía nacional que se encargue de este tipo de cosas cuente sólo con un personal de 10 10 no seres dirigidos dirigidos por un coronel ese factor tenemos que introducirlo también en la ecuación y tenemos que luchar como sociedad para que a eso se le dé más carácter más allá de 10 personas a y también equiparlos como es debido porque esa es otra cosa se están quejando de que esa unidad de desaparecidos no cuenta con equipos tecnológicos oigan eso no cuentan con equipos tecnológicos y tienen también que valerse de lo que suministran los familiares de las víctimas que han tenido oigan que han tenido que hacer un grupo de chat que han tenido que entrar en contacto con dueños de negocios que han tenido que hacer ellos mismos búsquedas que han tenido que investigar sobre un patrón en síntesis están haciendo el trabajo de la policía nacional así de simple tenemos que poner la atención a eso no es posible es inadmisible que en 48 mil kilómetros cuadrados de país de nación sólo se tengan 10 personas habilitadas para investigar y tratar de descubrir todo lo concerniente a personas desaparecidas esto que no puede que no no existencia más cunyl 2024-5T en la noche de crisis fiel y pueden ver a todos lados. Málatas Allí everybody ¡Maj. Gracias por ver el video.